hola cómo están bienvenidos una vez más esta vez vamos a hacer pan de yuca o budín de yuca como le llaman en diferentes partes esta es la yuca pero esta vez yo no la voy a usar fresca porque aquí no se consigue yuca buena compré estas pero me salieron les salieron un poco mal verdad entonces compré yuca congelada esta es la yuca congelada sabe igual no cambia el sabor aquí es una paquete de 28 onzas y lo que voy a necesitar va a ser una media taza de mantequilla una lata de leche de coco una lata de leche condensada y una lata de leche carnation media taza de coco que molido que yo yo les enseño cuál es el coco molido es este dos huevos un poquitito de azúcar menos de un cuartito de taza y una cucharada de vainilla y lo que vamos a hacer vamos a revolver todo aquí en este voy a poner lo que vamos a poner un rayito y vamos a poner vamos a poner media taza de mantequilla esta leche le voy a echar solo la mitad a leche condensada porque ahorita más tarde les voy a explicar como le pongo encima cuando ya se está cociendo como un topping tres cuartos de leche de la lata la leche de coco el coco rallado la vainilla los huevos los pongo primero en un plato para asegurar que están bien porque a veces los huevos no salen buenos está bien, lo echamos un poquito de azúcar al gusto si no la quieren muy dulce no le pongan mucha azúcar menos de un cuartito de taza está bien lo revolvemos todo es menos trabajo cuando se compra la yuca ya congelada porque se ahorra uno todo el trabajo de estarla pelando y estarla rayando eso es trabajo verdad pero y es más barata congelada sale más barata y siempre se asegura uno que la yuca salió buena verdad porque como como ya les enseñé hay veces en los mercados la yuca no sale buena y es carita pero así congelada es más barata la bolsa de 28 onzas a veces se consigue por 2 dólares o hasta 3 dólares depende de la marca este lo voy a hornear le pongo al horno 350 grados por unos 30 minutos esto que se ve aquí es por la vainilla tengo que revolverlo bien para que se deshaga este pan es sabroso rico rico les va a gustar este pan le llaman casaba lo comen mucho los filipinos pero a la yuca también le llaman tapioca mandioca no sé qué otros nombres tienen lo revolvemos bien revuelto cuando ya está bien revuelto esa es la mantequilla que yo uso la llaman la llaman chico chico llaman chico 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 colrago chico 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 lo voy a poner en esta esta charola ya tiene mantequilla y lo voy a poner a hornear así queda ahorita que ya esté unos 30 minutos y lo voy a sacar para enseñarles cómo le voy a hacer el tope ahorita regresamos bueno aquí tengo ya el pan lo que voy a hacer que le voy a poner el tope que lleva arriba que voy a revolver es de la leche que dejé la voy a echar en un platito este pan les va a gustar es delicioso a mí me encanta le voy a poner un poquito de leche de coco y lo revuelvo bien y lo voy a poner en un poquito he así Le voy a poner esta encima y lo voy a volver a hornear. Lo voy a poner así. Lo mezclamos en todo y lo voy a dejar por otros 20 minutos a 300. Esto se tiene que poner como cafecito como ya que está cocinado. ¡Uy! Esto les va a encantar. Queda deliciosa este pan de yuca. La yuca la pueden conseguir en los mercados chinos o en los mercados filipinos. Ahí la consiguen la yuca. Ahorita regreso con ustedes cuando ya se haya terminado de hornear. O como le llamen en diferentes partes o pudín de yuca. Tengo esta. Quedó riquísima. Y aparte hice una chiquita. Esta grande alguien me la encargó. Por eso la hice. Pero esta chiquita es para mí. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Agradezco mucho que miren mis videos y nos vemos hasta la próxima receta.